Esto se va a quedar grabado y me van a traer en TikTok, sí, y en todos lados, y tal vez me sigan tupiendo. A los fans de Grupo Firme y de Edwin Cass, mis respetos para ustedes, mis respetos para la familia de él, y no tengo, ni tuve, ni tendré nada que ver con él, no sé por qué me entrometieron en este asunto, que la verdad es que a mí me afecta, porque tengo un hijo, se han metido con él, ya hasta me dicen que quería que me mantuviera a mí bastardo, así me dicen. Oye, no, espérate, pero si quieres bastardo ni nada, dice, tiene papá el chavo. Y, pues primero yo lo tomaba, pues, de que como chisme y algo así. Pero yo creo que ya, pues ya pasaron al límite, yo primero decía, pues, todo es show, la gente piensa, la gente dice. No sé, pero ya cuando metieron a mi hijo y cosas así, que es lo que más me importa en la vida y es algo que yo nunca haría, pues ya ahora sí levanté como quien dice las antenas y dije, yo tengo que hablar. Yo no soy una chava de sentarme aquí y hablar seriamente, ni en redes sociales, de que, oigan, fíjense que les voy a decir, no, yo soy una chava súper alivianada y nunca había tomado este tema, o sea, pues serio, pero hace poco, yo creo que hace dos, tres días, ahora sí, me lastimaron. Mucha gente me dice que estoy triste, que en mis redes sociales me veo diferente. Y sí, sí estoy triste porque agreden lo que yo quiero, lo que más quiero. Entonces, pues ya déjenme en paz mis respetos para ustedes, para él y para su familia. Y para todos ellos, entonces, yo no tengo nada que ver, viva la paz, sigo adelante, sigo bailando en las banquetas, como me dicen. Pero con eso mantengo a mi hijo, con eso le llevo un panecito, como dicen. Maravilloso, claro. Y bien, porque come carne. Oh, aquí muchos no la conocen. Entonces, pues yo creo que no es necesario que me estén tupiendo ni me estén tirando. Y...